A algunas de ustedes les falta carácter. Por ejemplo, esas mujeres que hacen dieta para que el mundo las vea lindas. No, no chicas, hagan dieta para que se sientan lindas, para que coman sano. No para que el mundo las vea, no, es que yo hago dieta para que mi novio me vea buena. No, a nosotros nos fascina es que traguen y que traguen duro. Duro, está duro, claro que sí. Está esa mujer que se para y lo reta a uno y le dice que hamburguesita, doble carne, papitas, malteadita o miedo.